¿Y las dejamos y las...? Mira eso acá, mi tío tenía uno como ese. Yo tenía en la casa de mi mamá, ¿sí? Tenía, eso tenía uno como ese. ¿Allá en Brasil? Sí, en Brasil, y uno para mirar el vinilo, ¿no? Sí. Estos son puros vinilos, mira. Vinilos, casés. Pero estos se pueden escuchar. Claro, tía, hay aparatos que se escuchan todavía. Esa sí es moderna, con esas que salimos nosotros en internet por nuestra emisora. ¿Y desde acá salimos? Sí, desde acá salimos. ¿A radio? Salimos por Yo Amos y Lo E se llama. Qué bueno. Qué buen trabajo tienes. Mira, en la escuela era yo. Y estos locos acá, ya. ¿Dónde están acá? Pero después de que ustedes están en el lugar, ¿qué es? ¿Ustedes son las primeras que entran acá? Sí. Yo soy más viejo aquí. Sí, usted es el más viejo de todos. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué les interesó? Eh, porque nosotros íbamos, vamos a ir para Cristo Rey, entonces nosotros veníamos por acá. Sí. Entonces vimos una tienda, entonces mi amigo Junior dijo, ¿Cómo es? ¿Será que nosotros podemos entrar? Mira, entonces yo ya voy a apuntar y... Venga, miren por aquí lo verán. No solamente las armas. Miren por aquí también. Hasta donde las cámaras. A ver, conozco un poco la historia si lo ve. Ya. Pueden tomar fotografías, hacer lo que ustedes quieran con eso. Y ya está ahí. Te siento. Ya está bien. 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 Bien.